Este fin de semana hablé con un amigo que es especialista en serio en el sector agropecuario, gente que lo conoce desde dentro. Decía que hay un paralelismo entre el caso Vicentín y el gobierno de Mauricio Macri, aunque no en el caso de que, como lo quiere relacionar el gobierno, que busca así una relación entre el crédito de Banco Nación y el aporte a la campaña de Macri que hizo Vicentín, sino por otro lado, tanto esta empresa agroexportadora como el gobierno de Macri se endeudaron a cuenta de un futuro crecimiento, que en el caso de Vicentín sí se produjo, en cuatro años, lo destaca ese documento que hablábamos antes de los diputados oficialistas, pasó del sexto al primer lugar en 2019 como exportador básicamente de granos y subproductos de soja. En cambio, al gobierno de Macri se le cortó el crédito antes de que pudiera mostrar siquiera un crecimiento, pero a los dos se le cortó el crédito. ¿Y por qué? Porque Vicentín fue víctima de la política de Macri. Las obligaciones que tenían contraídas en dólares a principios del año pasado equivalían a 40 pesos, vamos a ser números redondos, y a fin de año a 60, 50% más en pesos. Y si estaba financiándose en el mercado local, llegamos a tener tasas de hasta 70% anual. ¿Y cuándo se intensificó esto? Después de las PASO. Cuando se veía un triunfo de Alberto Fernández, muchos productores le entregaron granos a Vicentín, y 30 días antes del cambio de gobierno, según nuestro amigo, otro especialista, Rosarino Salvador Di Stéfano, no es el que hablaba al comienzo, hubo una corrida granaria y por eso quedó totalmente descalzada la empresa, no pudo pagar, se tuvo que presentar en cesación de pagos, después de declararse insolvente, en diciembre. El concurso preventivo, ya sabemos, se presentó en febrero y fue aprobado en marzo por el juez, pero ya se vino la cuarentena y se paró todo. Ahora, lo que me decía este especialista es que ni siquiera hacía falta intervenir judicialmente a la empresa o hacerlo, pero no ir a la vía de expropiación, porque si se eligió, incluso la propia Vicentín había mantenido contactos con YPF Agro, se podía buscar algo dentro de la propia dinámica del negocio. Vos fijate que YPF Agro, vos decías al comienzo, Hugo, que es una línea de negocios de YPF, no, no una sociedad anónima, como dice el proyecto de Anabel Fernández Agasti, ¿a qué se dedica? A vender combustibles, insumos agropecuarios, y muchos productores, en lugar de pagarle cash, le pagan con granos, que YPF después coloca en el mercado, entre los exportadores del mercado de exportación común. Si se toma el conjunto de la deuda de Vicentín, esos casi 100.000 millones de pesos que equivalen a 1.400 millones de dólares, a valor de hoy, la deuda con los productores es muchísimo más baja, es 215 millones de dólares, esto equivale a un millón de toneladas de soja. Vicentín tiene capacidad de procesar 10 millones, esto es el 10%. Si YPF les recompraba ese volumen a cuenta de futuras ventas de gasoil, insumos, no se altera el concurso judicial ni hacía falta la intervención ni la expropiación estatal. Esto se podría haber resuelto, ahí sí, interviniendo el Estado, pero no de la forma que lo hace, pasándole por arriba a la justicia y a la propiedad privada, porque esto es a cambio de las acciones de Vicentín, el proyecto. YPF fue expropiada el 51% de las acciones por el kirchnerismo, que ya no hablamos del macrismo, en 2012, pero otro 49% quedó en manos del sector privado. Entonces, al no ser YPF Agro una sociedad anónima, sino una línea de negocio, todo el personal y la deuda de Vicentín, si se aprueba la ley de expropiación, van a recaer en la petrolera, que tiene los mismos problemas cambiarios de Vicentín, con el dólar, pero con el agravante del congelamiento de los precios de los combustibles, la caída del precio del petróleo, el desplome de venta por la cuarentena, y también está endeudada en dólares el Instituto Mosconi este fin de semana, dijo, ojo, le están cargando la mochila a YPF, que ya viene también endeudada. Entonces, todo esto, aparte puede haber reclamos de los accionistas privados de YPF, como en el caso de Vicentín, hemos comentado recién, también los bancos acreedores externos de Vicentín están preocupados. Pero, ¿cuál es el otro problema? Ojo, que esto no quiere decir que la empresa sea una santa, me decía este especialista, que hay otro paralelismo con lo que pasa en las empresas familiares, dice, los integrantes de la empresa con apellido Vicentín son mucho más conservadores que la tercera generación, que lleva el apellido Nardelli. Hubo inversión y reinversión en tecnología de punta, pero mucha deuda que, en términos del ministro Guzmán, podría no ser sostenible. Así que, así como están las cosas, Hugo, si se aprueba la expropiación, creo que esto termina en un juicio de Vicentín al Estado, pero con otro daño colateral. La Argentina está negociando la deuda. Recién decíamos que, bueno, la diferencia con las acreedores se achica porque el ministro Guzmán en cada prórroga mejora el piso, pero hay un problema que va a ser insoluble. Para los mercados externos, la mención de Cristina Fernández de Quirme es equivalente a populismo. Y encima se usa este término, soberanía alimentaria. Ojo, en los discursos, no está ni en el decreto ni en el primer proyecto de ley, que hasta pone en guardia a las empresas agroindustriales. Con esto cierro. ¿Sabes, según la FAO, que es la soberanía alimentaria, el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger al mercado doméstico del dumping, de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países? Esto es aplicado más para países africanos, no para un super exportador de alimentos como la Argentina. Bueno, lo cerramos aquí. Gracias.